¡Volvemos en un minuto! Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Ha llegado el recibo del seguro del coche. Y el de la casa. Y el de vida. ¿Y? CaixaBank presenta Family Seguros. Todos agrupados en una sola cuota mensual. Y además, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta mil euros en una tarjeta regalo. Todos tus seguros hacen familia. CaixaBank En El Pozo, hacemos así nuestro jamón cocido artesano. Dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Buenas noches. Ya estaban tardando. Hoy hemos asistido en el Congreso de los Diputados al primer capítulo de la operación de acoso y derribo al Gobierno y al PP, perfectamente orquestada por la alianza de la izquierda y los separatistas. Lo vemos en las cinco W. Por mucha mano tendida de Rajoy, que desde hace más de cuatro años trata de contentar a quien solo le desprecia la izquierda. Y los separatistas han vuelto a mostrar hoy su vocación de convertir la actual legislatura en una moción de censura perpetua al ejecutivo de Mariano Rajoy. El escenario elegido ha sido la rutinaria sesión de control al Gobierno que a partir de hoy, todos los miércoles, se va a convertir en un campo de batalla con fuerzas desiguales y en el que la gestión gubernamental pasará a un segundo plano, tras las mancartas en las que la demagogia es solo la excusa para arremeter y desgastar al Gobierno de Rajoy. Lo mismo da a mezclar churras con merinas, hablar de Trump, que del Tribunal Constitucional, la Fiscalía, Red Eléctrica o la violencia machista. Todo vale, con tal de calificar al PP de carca, de facha, de enchufista, de machista, de imperialista y hasta de mayordomo de Donald Trump. Los agresores no pertenecen al mismo bando, aunque, como tantas veces ocurre en la historia, un enemigo común les une. Bien, destruir a Rajoy es lo único que parece interesar a socialistas, separatistas y miembros de Podemos que hoy han llegado incluso a conseguir que un diputado del PP llegara a amenazarles con acercarse a su escaño tras las constantes provocaciones y burlas de iglesias desde su bancada. Es solo parte de lo que ha ocurrido hoy en esa sesión de control y no solo. Hoy el hemiciclo se ha llenado de pancartas protestando por todo, sin ton ni son. En este informativo les vamos a mostrar las imágenes más apocalípticas del lamentable espectáculo con el que la oposición ha atacado al Gobierno. ¿Qué pretende la oposición en bloque con todos esos ataques? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches Beatriz, pues como bien decías, ni mano tendida, ni diálogo permanente, ni oferta de consenso a cualquier precio, ni debate laucos sobre cualquier cuestión, incluso y sorprendentemente seria, que la oposición consiga introducir en el orden del día parlamentario. El Congreso se ha convertido hoy en un patio de corrala, desde cuyas galerías la izquierda y los separatistas han arrojado el contenido de sus orinales dialécticos sobre el Banco Azul y los escaños del PP. No es ni casual ni espontáneo, es una estrategia perfectamente diseñada y aún mejor escenificada. Los problemas de España y las carencias que afligen a los españoles no les importan nada, son solo el pie argumental para rejonear a Rajoy, al Gobierno y al Partido Popular. Habría que cambiar los dos leones que flanquean la entrada del Congreso a izquierda y derecha por dos hienas, pero poniéndolas las dos a la izquierda. La campaña masiva en contra del Ejecutivo Popular era nuestra noticia de apertura, pero profundizamos en las principales titulares del día más detalladamente en el sumario. El Tribunal Supremo obliga a devolver la totalidad de las cláusulas suelo. Alba Vila, ¿qué puedes contarnos? Así es, buena noticia para los afectados e incluso para aquellos a los que se les cobraron estas cláusulas abusivas a partir de 2009, a los que hasta ahora la sentencia de la justicia española no cubría. Y hablaremos también de corrupción. Dos son las noticias que sobresalen precisamente en este campo. María. En concreto, Beatriz, la fecha en la que el exgobernador del Banco de España tendrá que sentarse en el banquillo será el próximo 16 de marzo y también la primera noche de los cabecillas de Gürtel en prisión, en la que podemos contarles como anécdota que pidieron que les cambiara las sábanas. Muchísimas gracias, Paloma. Y volvemos a la noticia con la que abríamos este informativo, el monumental escrache que ha sufrido el Partido Popular en la Cámara Baja. Hasta el punto, Beatriz, de que Ana Pastor, la presidenta del Congreso, ha tenido que suspender la sesión por la trifulca que mantenían un parlamentario popular y los actuales líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, y ante el temor de que incluso pudieran llegar a las manos. Pero es que nos han quedado ahí los enfrentamientos a los que hoy ha tenido que hacer frente el Partido Popular. Ni mucho menos desde Esquerra, su portavoz Gabriel Rufián ha acusado al gobierno de permitir que haya conde duques de olivares sentados en los despachos conspirando contra Cataluña. Acusación a la que Mariano Rajoy no ha tenido más remedio que resignarse pensando que el ridículo en la política nunca dejará de sorprenderle. Una ley que permite que conde duques de olivares conspiren desde despachos en denominadas operaciones Cataluña. Me viene a la memoria aquella frase, no recuerdo exactamente quién la utilizaba, pero es verdad, escuchándole a usted, de que en política no hay absurdo imposible, señor Rufián. Y cerramos este sumario con otro de los rifirrafes que han ganado protagonismo en la Cámara. Laura, tú dirás. Pues sí, porque Donald Trump se ha colado en la sesión de control. Los socialistas acusan al ejecutivo de Rajoy de plegarse a las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos. La respuesta de Rajoy no ha defraudado. Quiere llevarse también con Trump, como lo ha hecho con Obama. Y yo quiero tener con el señor Trump exactamente las mismas relaciones que he tenido con el antiguo presidente de Estados Unidos, el señor Obama. Hablamos de economía porque hay buenas noticias para los afectados por las cláusulas suelo. El Tribunal Supremo ha acordado este miércoles aplicar con efecto retroactivo la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo abusivas, desestimando así el recurso presentado por el BBVA, por lo que los bancos van a tener que devolver las cantidades íntegras abonadas de más desde el momento de la firma del contrato. De este modo, el Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que acordaba la retroactividad y con su decisión ha modificado su anterior doctrina, la de mayo de 2013, que establecía que las entidades debían devolver las cantidades cobradas de más únicamente a partir de esa fecha de 2013. Y seguimos hablando de economía con la vista puesta concretamente en las pensiones, porque hoy la ministra del Ramo ha asegurado que estas han ganado 1.900 millones de euros con su reforma. Desde que está en vigor el índice de revalorización de las pensiones, los pensionistas han ganado 1,65 puntos, 1.905 millones de euros, 2.014, 499 millones de euros, 2.015, 878 millones de euros, 2.016, 528 millones de euros. Palabras que se producen 24 horas después de que el expresidente del gobierno socialista, Felipe González, asegurara que es imposible e impensable pensar que estas sí que están garantizadas. Para el sistema en su conjunto vamos a tener que discutirlo dentro de 4 o 5 años otra vez y dentro de 4 o 5 años otra vez. Y los gurús que dicen que de una sola vez lo vamos a resolver para los próximos 40 años simplemente mienten. O están vendiéndonos una mercancía averiada con otros propósitos. Pues mientras los pensionistas ven como su poder adquisitivo merma cada vez más, tras el anuncio del gobierno de que las congelará el mínimo legal del 0,25% en lugar de crecer acorde al IPC, los sindicatos siguen RQR con su exigencia de subir los salarios en España. Creo que nosotros tenemos que tener siempre presente la cláusula de revisión salarial, que es lo que va a garantizar el nivel de vida a los pensionistas y a los trabajadores. Creo que hay una cuestión importante, que es que los salarios no tienen la culpa de la inflación. Ya hay fecha para que el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, comparezca como investigado y se sienta en el banquillo de los acusados. Como investigado, decíamos, término que sustituye al de imputado desde 2015 por un presunto delito de fraude invigilando en la salida a bolsa de Bankia. Día, por cierto, en el que también declarará el ex subgobernador del organismo, Javier Ariztegui, ha sido dictaminado el juez instructor del caso, Fernando Andreu, que también ha citado a declarar al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, y al ex vicepresidente de ese mismo organismo de la CNMV, Fernando Restoy. Tres días antes será su declaración. Además, el día 14 declararán los inspectores Pedro Comín y Pedro González, y el 15, los ex directores de supervisión Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello. Ayer mismo, tras saltar el escándalo a la palestra pública, pues el Partido Socialista pedía una comisión de investigación para llegar al fondo del asunto, como si la cosa no fuera con ellos. Hablamos ya con el economista Juan Pablo Calzada, a quien ya saludamos. Señor Calzada, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Teniendo en cuenta la cronología y que la salida a bolsa de Bankia se produce con el gobierno de Rajoy recién llegado, ¿puede el PSOE exonerarse de toda culpa en esa salida a bolsa? Pues la verdad es que en este caso, y interveniendo dos reguladores en principio independientes y nombrados por el Partido Socialista, no se puede decir que el PSOE estuviera absolutamente exento de alguna responsabilidad. En realidad, en este caso, el gobierno sí que puede empujar algo hacia que se produjera la salida o no se produjera la salida, pero sobre todo los que tenían que vigilar que ésta se daba en las condiciones adecuadas y las requeridas por un mercado tan transparente como el español eran los dos reguladores y en este caso estaban nombrados todavía por el Partido Socialista. ¿Y qué pasos debe seguir una entidad para salir a bolsa? Bueno, en realidad, una entidad para salir al mercado continuo, que es lo que ocurrió con Bankia, lo que necesita son tres años de actividad y dos de ellos con beneficios, los cuales en este caso sí que se cumplían. Y luego, además, pues bueno, pues envuelve a cierta cantidad de personas o cierta cantidad de organismos o entidades. Hace falta una asesoría legal para la redacción del folleto de admisión a cotización. La Comisión Nacional del Mercado de Valores debe velar por qué la información que aparece en el folleto de colocación sea cierta. Y luego tenemos entidades colocadoras que ayudan a la colocación de las acciones. El propio mercado o la propia Bolsa de Madrid, que es donde se va a cotizar la empresa, pues tiene que, también interviene en el proceso de salida. Y por último, tenemos también una entidad liquidadora, que es la que va a permitir que la compra-venta de acciones se realice hasta el fin. O sea, que por un lado se reciba el dinero que se paga por las acciones y por otro lado se entreguen las acciones por las que se ha pagado. Pero, ¿entonces para qué valen los organismos reguladores si no han cumplido su función? Los organismos reguladores, en teoría, son organismos independientes que velan por el buen funcionamiento de ciertos mercados. En el caso que nos ocupa el Banco de España, vela por el buen funcionamiento del sistema financiero y bancario español. Y en el caso de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, vela porque las acciones o las empresas que cotizan en los mercados ofrezcan una información veraz y con la cronología o con la periodicidad necesaria para mantener bien informados a los inversores. ¿Y le conviene al Partido Socialista que se investigue a las cajas? Porque ellos también tienen mucho que callar por hablar de una caja Castilla-La Mancha. En realidad no conviene a ningún grupo político, incluso ni siquiera a las organizaciones sindicales o las patronales, que se investigue lo que ocurría en las cajas de ahorros. En realidad fue el gobierno de Felipe González el que reformó la ley de cajas de ahorros de tal manera que hubo mucha gente que estuvo presente en los consejos. Entonces las cajas de ahorros desde entonces, si bien hasta ese momento, hasta esa reforma de la ley de cajas, pues con un buen director funcionaban enormemente bien, después de esta reforma ni siquiera con un buen director han conseguido funcionar bien porque había demasiadas voces no especialistas en los mercados financieros y con intereses políticos de otro tipo, teniendo voto y control sobre la dirección de las cajas de ahorros. Entonces en realidad, ciertamente solo de las 47 cajas de ahorros que había en aquel momento, solo dos consiguieron evitar la quiebra. Por lo tanto, algo se hacía mal desde la gobernanza. No puede ser que todos los directores generales de cajas de ahorros que había en España fueran gente inadecuada. Señor Calzada, gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Y seguimos hablando de corrupción porque Francisco Correa, Pablo Crespo y El Bigotes exigieron sábanas nuevas en su primera noche en la cárcel. Funcionarios de la prisión de Picassent, en Valencia, donde fueron ingresados, han explicado cómo fue la llegada de los cabecillas de la Gürtel, entre otras cosas. Por ejemplo, a ninguno de ellos les gustó el menú de arroz con tomate y salchichas y cargaron 100 euros en su tarjeta de prepago del Economato, el máximo, por cierto, establecido para una estancia de una semana. Y la mañana de este miércoles ha saltado a la luz pública un nuevo escándalo. La Fiscalía General del Estado podría haber dado la orden de no imputar al presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso de La Púnica. Las dos fiscales apoyaban la decisión del juez Velasco de abrir una investigación contra el funcionario público por la presunta comisión de hasta tres delitos. Sin embargo, anticorrupción dependiente de la Fiscalía General se negó, por lo que el Partido Socialista ya ha anunciado que pedirá que el fiscal se explique en el Congreso. Así lo ha anunciado en la sesión de control de hoy. Por su parte, desde Ciudadanos, su presidente, Albert Rivera, considera que si finalmente es imputado, tiene que dimitir. El presidente de Murcia ha dicho que si le imputan formalmente, si el TSJ hace esa imputación, abandonará su cargo y suscribo sus palabras, suscribo lo que firmó su grupo parlamentario en Murcia para ser presidente y suscribo lo que dice la ley de transparencia, que en Murcia además directamente la ley de transparencia habla de los cargos imputados. Y a todo esto, ¿qué dice el Gobierno? Rafael Catala, el ministro de Justicia, ha negado tajantemente que en toda su vida haya dado una sola orden a la Fiscalía, mientras que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, ha insistido en la independencia judicial en nuestro país. Ningún caso, ningún caso. Desde que yo soy ministro de Justicia, hace dos años y medio, nunca hemos utilizado un cauce que existe en el Estatuto Orgánico para requerir a la Fiscalía que actúe en ningún sentido. Nunca lo hemos hecho. Que el principal requisito de independencia, creo que para el Tribunal Constitucional y para toda la vida, incluida la política, es el mérito y la capacidad. Y por el Tribunal Constitucional han pasado los mejores juristas de este país. Y hoy lo son cinco catedráticos de universidad, cinco magistrados del Tribunal Supremo y un teniente fiscal del Tribunal Supremo. Podemos cambiar el nombramiento, pero creo que no los encontraremos más capacitados. Si el Gobierno usó a la Fiscalía, tiene que haber consecuencias. De esta opinión es el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Y así fuera, sería gravísimo que la Fiscalía hubiera actuado en este caso aparentemente en contra del derecho. Si se probara que hay una utilización por parte del Gobierno, de la Fiscalía, para favorecer en este caso a un presidente de comunidad autónoma del Partido Popular, que parece que finalmente ha sido imputado, pues sería efectivamente gravísimo. La Fiscalía no está para proteger a los corruptos, está para perseguir delitos. Si efectivamente se prueba que ha actuado en otra dirección, pues eso deberá tener consecuencias. Pero es que este no ha sido el único rifirrafe sobre la justicia que hoy ha acaparado la sesión de control. Tensísimo el enfrentamiento que han mantenido el portavoz de Esquerra con Mariano Rajoy. El primero, Gabriel Ruflián, ha acusado abiertamente al presidente del Ejecutivo de permitir que conde Duques de Olivares conspiren desde despachos oficiales contra Cataluña. Han unadado. Así es como se ha quedado el jefe del Ejecutivo, a quien solo le ha venido una frase a la cabeza, al menos eso ha dicho. La de que en política no hay absurdo posible. Ya se han seguido entre acusaciones de judicialización del mal llamado Prusés independentista y amenazas del separatista citando a Rajoy, a quien ha llegado a decirle que se verán en las urnas. ¿Está usted de acuerdo con la judicialización del proceso de autodeterminación catalán? El imperio de la ley, su ley, usted le llama no ser exótico. Yo creo que quizá es ser un tanto indecente. He hecho un repaso de cosas que pasan bajo su imperio de la ley. Por ejemplo, una ley que permite que conde Duques de Olivares conspiren desde despachos en denominadas operaciones Cataluña. Me viene a la memoria aquella frase, no recuerdo exactamente quién la utilizaba, pero es verdad escuchándole a usted de que en política no hay absurdo imposible, señor Rufián. No lo hay. En nuestro país hay libertad de pensamiento. En nuestro país no se persigue a nadie por sus ideas. Pero si alguien actúa fuera de la ley, pues interviene la justicia. La solución a todo ello la tiene Albert Rivera. A su juicio, para evitar esta clase de debates, lo que tendría que pasar es que el Congreso avalase a los magistrados del Tribunal Constitucional. A mí me parece que ya es grave que el Tribunal Constitucional esté politizado, pero en un momento político tan delicado como el que vivimos, con un tribunal que tiene y está tomando decisiones decisivas para defender el orden constitucional, especialmente en este momento en Cataluña, con más razón tenemos que cargar de legitimidad a este órgano judicial, a este órgano constitucional, eligiendo de manera despolitizada, de manera distinta a los magistrados del Constitucional. Momento de hacer un breve alto en el camino. Eduardo, ¿hay o no hay independencia judicial en nuestro país? No, no la hay. No la hay. No hay separación de poderes. No hay separación de poderes. Es una de las mentiras de consenso que el sistema ha convertido en un dogma que se repite como un mantra para hacerle creer a la gente que efectivamente el poder judicial en España es independiente. Y no lo es, no desde que está Rajoy en el poder. El poder judicial en España, que es un poder clave de cualquier democracia, ahí está el espíritu de las leyes de Montesquieu, el poder judicial en España no es independiente desde 1986 cuando el tándem Felipe González y Alfonso Guerra llevan a cabo la reforma del poder judicial a través de la reforma del Consejo General del Poder Judicial y el nombramiento del órgano de gobierno de los jueces y por lo tanto de los magistrados del Tribunal Supremo, que es la máxima instancia judicial porque el Tribunal Constitucional es un tribunal político, no es un tribunal judicial, los magistrados del Tribunal Supremo son designados en función de las cuotas de poder parlamentario, o sea de poder legislativo, de todos y cada uno de los partidos políticos. Cuando en una democracia, entre comillemos y pongamos cursiva, me remito al espíritu de las leyes de Montesquieu, el poder judicial es rehén del capricho, la necesidad circunstancial del poder legislativo y del poder ejecutivo, sencillamente no hay democracia. Eduardo, ¿y coincides con esa propuesta que ha hecho Albert Rivera de que los magistrados del Constitucional sean elegidos en el Parlamento porque seguirían siendo cargos políticos de esta manera? ¿Cómo deberían ser elegidos? No, no, los magistrados deberían ser elegidos como lo eran antes a través de unas elecciones corporativas o bien con el sistema judicial norteamericano que son elegidos por el pueblo. Por el pueblo norteamericano. De las urnas. Votación exactamente igual que pasa con los políticos. Porque lo que ha dicho Soraya de que son todos ellos magníficos juristas que están cualificadísimos, el problema no es un problema de cualificación, es un problema de dependencia. Un problema de dependencia que el poder judicial español tiene respecto del poder político, o sea, el legislativo y el ejecutivo, desde 1986. Uno puede saber de leyes más que Solón y que Pericles, pero si no tiene la libertad de ejecutarlas porque, como dijo Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado, de José Luis Rodríguez Zapatero, las togas de la justicia tienen que mancharse de polvo con el interés circunstancial de la política, pues hemos perdido la independencia del poder judicial. Y lo estamos viendo en los casos todos los días, en los casos importantes, todos los días. Un rapidísimo. ¿Están los españoles en manos del juez que le toca? Sí, los jueces tienen en sus manos antes nuestra vida y ahora nuestro honor y nuestra cieta. Estamos simbrando los jueces. Dijo el ex senador y ex juez. Ahora Junqueras niega absolutamente todo, también la existencia de esas partidas opacas supuestamente escondidas para crear estructuras de Estado. ¿Quieres que vaya o qué? Es la amenaza de un diputado del Partido Popular, Ángel Luis González, ante las constantes provocaciones que recibía desde la bancada morada. Se lo decía Pablo Iglesias que se daba golpecitos en la cara en alusión a la jeta que a su juicio tienen en el gobierno. La tensión saltaba cuando el diputado de Enmarea, Antonio Gómez Reino, tachaba de caso obsceno de puerta giratoria, de corrupción ilegal e incluso de omertá el fichaje del exdirector de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, por red eléctrica española. Ante la escalada de violencia dentro de la Cámara, a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, no le ha quedado otra que terminar por suspender la sesión. Yo veo que mis palabras siguen haciendo poco efecto y yo les aseguro, señorías, que tengo una función muy complicada, pero les puedo asegurar que se va a mantener el orden en la Cámara. Según el Partido Popular y algunos medios de comunicación, el inicio de esta bronca ha sido por culpa de Pablo Iglesias, que ha hecho un gesto tocándose la cara dirigido al ministro para acusarle así de cara dura, el cual ha sido también respondido con un caraduras vosotros por el diputado del Grupo Popular por Málaga, Ángel González. Sin embargo, Irene Montero no ha dudado en calificar de machirulo al portavoz de deportes del partido. Básicamente ha sido una actitud agresiva por parte del diputado del Partido Popular, parece que se llama Luis Ángel Muñoz, es el portavoz de deporte. Un poco machirulo, le he visto, así que la próxima vez que se acerque al escaño y un poquito más educadamente, y sin tanto machirulismo como tiene el Partido Popular, hable con el presidente de mi grupo parlamentario. He empezado a hacer gestos ostentosos señalándonos, hemos percibido muchísima agresividad. Pues ya lo ven, tensión, enfrentamientos, amenazas que casi provocan que sus señorías hayan llegado a las manos. Pero, ¿qué es lo que ha generado esta bronca en la sesión de control al gobierno? Bueno, pues en gran parte los carteles, pancartas y portadas que han mostrado desde la oposición para provocar al Ejecutivo. Tanto Esquerra Republicana de Cataluña como el Partido Socialista han tirado este recurso para avergonzar al gobierno por su política en Cataluña, por la colocación de Arsenio Fernández de Mesa en red eléctrica o el dinero presuntamente defraudado por Rodrigo Rato. Veamos exactamente qué decían esas pancartas y por qué han puesto tan nerviosos a los miembros del Ejecutivo. Laura Fernández Cañas, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Beatriz. Pues lo vemos ya. El primero en abrir fuego ha sido Gabriel Rufián, que cuenta la situación judicial y a su juicio política en contra de Cataluña. El diputado ha acusado a Mariano Rajoy de retorcer la ley para luchar en contra de los políticos independentistas. Para apoyar sus argumentos, Rufián ha mostrado desde su escaño una doble página de la razón sobre jueces soberanistas que acarrió una imputación a su director Francisco Marguenda. El presidente del gobierno se ha negado a entrar en el trapo y ha acusado al diputado de querer llamar la atención cuando no tiene razón. Otra de las imágenes que nos ha dejado el Congreso es la del socialista Antonio Hurtado, mostrando la fotografía de Rato, siendo detenido con luz y taquígrafos en aquella imagen que todos tenemos grabada en nuestra retina, entrando en el coche policial con un letrero de defraudador compulsivo. ¿Cuál ha sido el reproche de Antonio Hernando? Acusa al PP de no haber controlado a Rato tras la amistad fiscal de Montoro, puesto que dicen que el gobierno estaba demasiado ocupado persiguiendo a los inmigrantes retornados. Es la misma técnica que han utilizado desde Podemos a propósito del reciente enchufe del exdirector de la Guardia Civil y amigo personal de Mariano Rajoy en su red eléctrica. Un retrato oficial con uniforme de gala ha sido ridiculizado por el diputado en Marea Antonio Gómez Reino, que ha cuestionado el apoyo de la SEPI a Montoro en lo que respecta a su nombramiento como consejero independiente. Debemos lograr un gran pacto de Estado para erradicar esta lacra. Solo podemos mejorar eficazmente en la lucha contra la violencia del género desde la unidad y desde la coordinación. Hemos hecho juntos mucho para erradicar la violencia de género. Lo han escuchado. Condena firme y rotunda la violencia machista en cuestión, una cuestión que dice la ministra de Estado. Ni siquiera mención a violencia doméstica para que de alguna manera los hombres maltratados o asesinados pudieran verse incluidos. Imposible, ya se pueden imaginar o ir a este gobierno mencionarlos directamente. Y es que el Partido Popular, con Dulos Monserrat a la cabeza, se ha erigido en los últimos meses como azote de la mal llamada violencia machista. Y van a encabezar un pacto de Estado en el que previsiblemente se plegarán a las exigencias de los partidos de izquierdas. Por lo que los hombres de nuestro país no pueden sino temer que la ya injusta ley de Zapatero, que elimina su presunción de inocencia o establece penas muchísimo más graves por maltratar a una mujer que a un hombre o a un niño menor, pueda empeorar en los próximos meses su indefensión en este asunto. Y atención al vídeo que les vamos a mostrar y que demuestra la adhesión del Partido Popular a los postulados más radicales de las feminaces. Un vídeo, por cierto, al que Irene Montero, jefa de gabinete de Pablo Iglesias, también se ha sumado, asegurando que a ella también le ha pasado en muchísimas ocasiones. Es la denuncia de varias políticas y famosas denunciando haber sufrido micromachismos. ¿Y qué son los micromachismos? Bueno, pues véanlo porque se van a quedar alucinados. A los hombres se les juzga por su trabajo, por lo que hacen, por su rendimiento, pero no por su aspecto. ¿Vas a YouTube? ¿Vas sola? Es esa especie como de miedo difuso pero constante que te inoculan casi desde que naces. Si me iba a desnudar en el cartel electoral como había hecho Albert Rivera en el año 2006, ¿no? Te han engordado un poco las caderas. ¿Y lo has escrito tú sola? ¿Tú eres la mujer de quién? Bueno, pues acaban de ver ese vídeo, no se marchen porque ahora les vamos a responder a todas esas políticas y famosas, pero quedan poquísimos segundos para que el reloj marque las 9 de la noche, por lo que repasamos todas las noticias que nos quedan todavía por contarles en este informativo en titulares. En la tormentosa sesión parlamentaria de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular, como les acabamos de contar, asumía todos los postulados del feminismo radical y de la izquierda global sobre la violencia machista que convierten al hombre siempre y en cualquier circunstancia en presunto culpable por el mero hecho de ser varón. En este informativo vamos a hablar con Rocío Monasterio sobre la situación de indefensión en la que se encuentran los hombres en España. La novia de Pablo Iglesias, Irene Montero, se ha convertido en un clon mimético del líder de Podemos. Sus gestos, sus palabras, sus ademanes y su cadencia al hablar son una reproducción exacta de la gestualidad, del fondo y la forma del discurso de Pablo Iglesias. Se lo vamos a mostrar detalladamente con imágenes, audios. Tenemos la prueba en este informativo. No puede entenderse como una tarta a repartir. Podemos no puede ser una tarta a repartir. Yo quiero un Podemos en el que quepa mucha gente. Tiene que ser una cosa de mucha gente. Pero yo creo que basta ya de teatro. Fundamentalmente se ha acabado el teatro. ¿Qué pasaría si Mariano Rajoy nombrara a su mujer portavoz, por ejemplo, parlamentaria del PP y hubiese hecho diputada a una de sus exnovias? ¿Qué sucedería si un hijo de Esperanza Aguirre especulara con viviendas de protección oficial, tal y como hizo el líder de Podemos, Ramón Espinar, hijo, por cierto, de un destacado socialista juzgado por el uso y abuso de una tarjeta Black de Bankia? Les daremos las claves en este informativo de las dos varas de medir, no solo de la justicia, también de la mayoría de los medios de comunicación. George Soros, el gran maestro de la logia de la globalización, exige, como lo oyen, el uso de la opción nuclear contra Polonia, porque la nación de Juan Pablo II es el baluarte moral y legislativo más importante del mundo en contra del genocidio y del aborto. Hablaremos en este informativo con un experto para que nos dé las claves de la criminal exigencia de Soros contra Polonia. Nada menos que pedir ese uso nuclear, que ahora les desvelamos qué es lo que es. Pues se lo mostrábamos una parte de ello antes de estos titulares, y era ese vídeo de micromachismos, así lo llaman las feministas, un vídeo que ha gustado tantísimo a Irene Montero. Va un paso más allá de la campaña de las feministas en redes sociales que ayer les contábamos en contra del Día de San Valentín. Se trata, como decimos, de esa recopilación hecha por el diario .es en su sección de micromachismos, en el que varias mujeres, todas pertenecientes a sectores privilegiados, como la mujer, la moda, la música, el cine o la política, se quejan de las injusticias que sufren en teoría por el hecho de ser mujeres, con argumentos, eso sí, bastante fáciles de desmontar. Vamos a ver qué es lo que dicen, y empezamos con esa intervención de Leticia Dolera, una actriz y directora española. Cuando buscaba financiación para mi primera peli, iba con mis productores a las reuniones, en la que las preguntas eran dirigidas a ellos. Sí, no, esto, bueno, la directora a lo mejor tiene algo que decir. Ella misma cuenta que era su primera película en el vídeo. No se sentiría así quizá porque era inexperta, era necesariamente por ser mujer, porque los directores noveles, hombres, por cierto, también se enfrentan a dificultades. Sin ir más lejos, un colega suyo, Raúl Arevalo, que con Tarde para la ira, su ópera prima, ha arrasado en los pasados Goya. Después de un debate en el Parlamento, se hizo una crónica, y a los hombres se hacía una crónica sobre el contenido de sus intervenciones, y a otra diputada y a mí, pues se hizo la crónica en función de la ropa. Bueno, pues es absolutamente cierto lo que dice Inés Arrimadas. Lo que no cuenta es que esa otra diputada es Ana Gabriel, de la que efectivamente, con esas camisetas, con mensaje que suele vestir, su aspecto es lo más llamativo, como lo sería si fuese un hombre, o como se habla de las camisetas de Juego de Tronos de Pablo Iglesias, o de las Antimonarquía y Probódalo de Cañamero. Estamos en el estudio mezclando una canción, y yo le comento al técnico o a quien sea, mira a Juan buscando su aprobación a lo que yo acabo de decir, pero si Juan dice al técnico que suba la pista de abajo, nadie me mira a mí para buscar mi aprobación. Lo acaban de escuchar. La cantante Eva Amaral decide que su compañero, que por cierto toca en un grupo que lleva por nombre su apellido, no el de él, el de ella, Amaral, decide que le piden opinión por ser hombre y obvia cualquier posibilidad de que sea un buen músico. Si en vez de Juan fuese Juana, su compañera de grupo, sería machista preguntarle su opinión a ella en vez de a la propia Eva. Tú tienes que tomar una decisión y tienes que comunicársela a tu equipo y tienes que decir, vamos en esta dirección, y entonces es siempre considerada un gesto de excesiva autoridad o eso, una mujer mandona a borde. Elena Valenciano se queja de que la llamen mandona, cosa que no les ocurría, por ejemplo, a Thatcher, a Bachelet, a Merkel, y que en España jamás se ha dicho, por ejemplo, de su compañera Susana Díaz. ¿No será que hay hombres y mujeres que dirigen mal y hombres y mujeres que dirigen bien? De repente estoy rodeada de tres personas, hombres de cierta edad, se me invade directamente mi espacio, se me tapa la boca y se finge darme un beso, todo ello con una intención claramente de reírse con los compañeros. Quedé dormida en el autobús y recuerdo que cuando me desperté encontré a un hombre al lado que se estaba tocando. Bueno, lo que cuenta Teresa Rodríguez es cierto, pero no se refiere más bien a un delincuente o a una mala persona que a un machista. No hay casos de mujeres que acosan también a los hombres y porque un día a ella se le sentó al lado un pervertido, ¿tenemos que decir que los hombres son machistas? Cuando nosotras hemos ganado un campeonato, pues hemos ido a noticia un día. En un día nos han reclamado absolutamente todos los medios, pero se queda ahí en 24 horas. Amaya Valdemoro, jugadora de baloncesto, atribuye a su sexo lo que provoca su deporte menos popular. Los jugadores de la selección española de baloncesto, a pesar de que su proyección mundial en la NBA es mucho mayor, también reciben muchísima menos atención que, por ejemplo, los futbolistas. Eso se llama oferta y demanda. O que a Javier Fernández, flamante campeón de Eurocopa de patinaje, no lo recibieran fans en el aeropuerto, es culpa de una sociedad hembrista. O a Carolina Marín, o a David, hay tantísimos, tantísimos casos. ¿Cómo justifica el gran éxito mediático que, por ejemplo, tuvieron siempre Arantxa Sánchez Picario o Conchita Martínez? Quizás que fueron las mejores del mundo y el tenis es mucho más popular. Y cuando me preguntaban, ¿tienes hijos? No, no tengo hijos. Y entonces una respuesta habitual era, bueno, no te preocupes, ya tendrás. La periodista Rosa María Calaf se queja de que le desearon sus allegados que tuviera hijos. De verdad hemos llegado a este nivel de paranoia. La mujer es libre para tenerlos y para no tenerlos. Lo que le molesta a Calaf es que opinen sobre su vida privada, como evidentemente le molestaría también a un hombre. ¿Qué tendrá que ver eso con el machismo? Yo no me pongo tacones nunca en mi día a día porque a mí me apetece que no lo hago. Y de repente me veo en el taxi con tacones y pienso, ¿en qué momento me puse esto? La top model, Alba Galocha, precisamente profesional del sector en el que más diferencia salarial hay entre las mujeres y los hombres, en este caso a beneficio de ellas. Claro, se queja de llevar tacones, quizá podría dedicarse a otra cosa. ¿Y qué le decimos a aquellas mujeres que sean bajitas y quieran tener mejor aspecto? ¿Es culpa de los hombres que no hayan crecido más? ¿Hay zapatos machistas y feministas? En cierta ocasión colgué una foto en el perfil de Twitter, donde se me veía un pie y un trozo de tacón, y al minuto empezaron a hacer una serie de comentarios, estricta gobernanta, sadomasoquismo, el tacón. Muchos pensarán que Cifuentes está más expuesta a la atención mediática o a los insultos por estar en la primera línea de la política. Ella cree que es por ser mujer. ¿Cómo explicamos entonces que tanto las redes sociales como otros políticos se metan habitualmente con Mariano Rajoy con su forma de hablar, con Iñigo Errejón por su cara de niño pequeño, o con Mico Iliceta, por ejemplo, por su voz de pito? Cuando Iglesias o Rivera han elogiado el físico de Pedro Sánchez es porque son unos recalcitrantes machistas. La cultura de la imagen, la tiranía de la imagen, señora Cifuentes, nos juzga a todos. Y una reflexión se nos ocurre para terminar. ¿No será que el problema de todas estas mujeres, y feministas, por cierto, está realmente en los hombres que las rodean? Pero la que se alza, como la Dalit de la defensa de las mujeres ante la opresión del heteropatriarcado, parece tener una distinta vara de medir para sí misma. Y es que hemos descubierto unas inquietantes similitudes entre el discurso de Irene Montero, al de su líder y, por cierto, novio Pablo Iglesias. Y es que Irene Montero repite literalmente las palabras calcadas de su mentor y secretario general. Tenemos la prueba. Las mujeres que adquieran un rol mucho más visible y con más importancia. Irene Montero se vota, vota a personas, no por su cara bonita y porque salgan en la televisión. Nosotros no queremos que nos voten por nuestra cara bonita, sino porque somos capaces de convencer con nuestras propuestas. Aspirar a ganarle las elecciones a Mariano Rajoy. Organizarnos para ganar a Mariano Rajoy. Fluye el amor y la pasión en la política española. Creo que puede haber pasión y, además, creo que eso es bueno en política. Podemos no puede entenderse como una tarta a repartir. Podemos no puede ser una tarta a repartir. Yo quiero un Podemos en el que quepa mucha gente. Tiene que ser una cosa de mucha gente. Pero yo creo que basta ya de teatro. Fundamentalmente se ha acabado el teatro. No nos hemos convertido en robots. Bueno, no hasta tal punto, pero sí coincide ni mucho. Atentos. La corrupción es una forma de gobierno. La corrupción ha sido una forma de gobierno. Máquina del fango. La máquina del fango. De manzanas podridas. Cuestión de manzanas podridas. Estoy esforzando tanto con mi equipo para buscar la unidad. Buscar la unidad a toda costa. Bueno, pues no hay mejor argumento que este para desmontar que son ellas mismas las que rechazan el amor romántico. Las que luego ni siquiera tienen la independencia de escribirse sus propios discursos o tener sus propios argumentos. Montero habla por boca de Pablo Iglesias repitiendo sus argumentos como si fuera un lorito o un monito de imitación. Eduardo. Pues efectivamente, querida Beatriz. Irene Montero se ha convertido en el lorito de la canción del pirata. No la de Espronceda. La de Joan Manuel Serrat que dice así. Todos los piratas tienen un lorito que habla en francés, al que cuentan el glosario de una historia que no es. Irene Montero no va subidita al hombro de Pablo Iglesias. Entre otras cosas porque los hombros de su hombre son muy escurriditos y muy caíditos. Vamos, que el pobre Pablo no tiene precisamente los hombros de Cristiano Ronaldo, al que del cuello al brazo le caben todos los loros del Amazonas. Irene Montero es una psicofonía de su novio. Cierras los ojos mientras Irene parlotea y estás oyendo a Pablo Iglesias arengar a todos los perroflautas, sin fronteras y sin jabón del mundo. Habla como él, piensa como él, camina como él y mira como él. O sea, perdonándonos la vida a todos los que no somos como él. Pero aún así, Irene Montero es autónoma. Se mueve sola y no como doña Rogelia, que iba siempre en el regazo de Mari Carmen, la ventriloqua que le daba la vida y la palabra. Irene Montero no necesita ir en el marsupio de su novio. Se sabe el personaje de memoria. Le va la vida en ello. Porque como cantaba otra feminista como ella, sin él no eres nada, Irene. Y si lo dudas, pregúntaselo a Tania. Muchísimas gracias, Eduardo. Pero por si no les ha quedado claro todavía a estas alturas, que mientras desde Podemos denuncian la brecha salarial, exigen cuotas femeninas a los demás, ellos no se lo aplican a sí mismos. Y es que después de afirmar Iglesias que quiere feminizar los cargos de Podemos, muchos pensarán que razón no le falta. Porque de los diez más votados de entre todas las candidaturas, solo ocho son mujeres. Irene Montero, por cierto, de hecho, era menos votada que Pablo Echenique, a pesar de que ella estaba antes en la lista de Pablo Iglesias. Y en la calle, ¿qué percepción tienen los ciudadanos? ¿Qué partido es a su juicio más machista? ¿El PP, el PSOE, Podemos o Ciudadanos? Adriana González Palacios ha salido a la calle para averiguarlo. ¿El Partido Popular? Yo qué sé, ¿teendría que decir el PP? Vox. Ahora mismo, no lo sé, a verano no tengo nada claro. Ciudadanos, por ejemplo. El de... el del PSOE. ¿El PP, quizá? Y si yo le digo que Tania Sánchez y Irene Montero, la novia de Zapata y Rita Maestres, están ahí por ser las novias o exnovias de los representantes de Podemos, ¿seguiría pensando usted que el Partido Popular es el más machista cuando las mujeres han alcanzado su puesto de manera honrada y por sus propios méritos? Bueno, si lo han conseguido de manera honrada y por sus propios méritos, me parece estupendo. No creo que sea un partido machista. ¿Qué hacemos, por ejemplo? El PP. El PP. Si hacemos caso a las cuotas, el PP es el que tiene menos mujeres en sus filas, pero las que están han llegado ahí por sus propios medios. A pesar de todo esto, la gente en la calle opina que el Partido Popular es el más machista del gobierno. Para profundizar en todos estos asuntos, bueno, les contamos antes que hay una denuncia por parte de los alumnos de cuarto de la ESO por una charla que ha dado un policía. En concreto, esta charla, bueno, pues lo que decía el policía es que no se habla de la violencia doméstica en contra de los hombres porque no vende. Entonces, bueno, esta charla no ha gustado ni a alumnos ni a profesores asegurando que se trataba de una charla machista. Han decidido denunciarle incluso. ¿Qué dijo además este agente? Bueno, pues aseguró que la ley de violencia de género aprobada por Zapatero se cargaba de un plumazo la situación de indefensión de los hombres y se cargaba su presunción de inocencia. Y ahora sí, para profundizar en todos estos asuntos, hablamos ya con Rocío Monasterio. Señora Monasterio, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el diario Punto es acusa de machista a un policía por hablar de hombres asesinados a manos de la violencia doméstica. ¿Por qué es tabú hablar de los hombres maltratados en España? Bueno, parece que no se han impuesto una ideología en que el varón es un maltratador, ¿no? Y entonces a todo aquel que se oponga o que critique, pues se le acusa de machista o se le excluye del posible diálogo. No se puede cuestionar esta ideología que es una dictadura, ¿no? Entonces, pues una vez más vemos un ejemplo de esta forma de proceder. Las mujeres y los hombres no necesitamos este tipo de ideologías para defender la igualdad real, la igualdad en derechos y oportunidades, que es lo que en Vox defendemos hoy. El Partido Popular ha asumido de nuevo y en su integridad los postulados del feminismo radical que oculta los malos tratos a los varones. ¿Por qué cree que hacen esto? Bueno, el Partido Popular yo creo que está en una deriva de contentar a ciertos sectores y entre los que quiere contentar está todo el mundo del feminismo radical que asume toda esta doctrina de que el varón es un maltratador. Esto, además, se está reflejando en leyes como la ley de violencia de género que ha demostrado su fracaso, puesto por desgracia no defiende a las mujeres, ¿no? Vemos el fracaso total de una ley que ya lleva muchos años en aplicación y que no está teniendo resultado. Y que creo que por el respeto a todas las mujeres asesinadas y por el respeto a todas las víctimas, hombres y mujeres de la violencia doméstica, hace falta revisarla y revisarla con claridad, con valentía y sin caer en planteamientos equivocados como son el tema del machismo, del heteropatriarcado, que es lo que ahora mismo nos quieren imponer, esa visión del hombre maltratador como única opción y única forma de pensar. Muchos hombres, Rocío, están siendo víctimas de la ley de violencia de género. Me consta que usted conoce varios casos. ¿Es a su juicio esta una manera de violencia en contra de los hombres? Yo critico y condeno la violencia, ya sea contra la mujer, contra el hombre, contra la niña, contra el niño, contra un abuelo o una abuela, ¿no? Y efectivamente hay mujeres maltratadas por hombres y hay hombres maltratados por mujeres. Hay violencia, hay maltrato físico y hay maltrato psicológico. Y parece ser que de esto no queremos hablar. Y no podemos entender si de verdad la voluntad es acabar con las víctimas de la violencia, porque no hablamos de todas las víctimas y no hablamos de todos los maltratadores. Yo creo que sería lo mejor, sobre todo, para educar a las futuras generaciones en respeto y en valores, respeto a los que tenemos alrededor, que yo creo que es lo fundamental. Rocío Monasterio, gracias por haber prestado su testimonio a este informativo y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Los enchufismos han sido los otros protagonistas del día y si esta mañana desde Marea denunciaban los enchufismos del PP y desde Podemos el machismo del diputado popular al que Montero llamaba Machirulo, ¿cómo llaman a los casos de colocación en puestos relevantes a sus novias y exnovias? ¿O el nepotismo colocando amigos y familiares en ayuntamientos y administraciones? ¿Cómo llamarían entonces a los populares en caso de hacer todo lo que ellos mismos hacen sin disimulo y sin rubor? ¿Se imaginan que en vez de ser Pablo Iglesias el que colocara a uno de sus mejores amigos como portavoz en el Congreso y a su novia o mujer como diputada y portavoz adjunta fuera Mariano Rajoy? ¿Qué reacción recibiría por parte de medios y grupos parlamentarios? Y si además de colocar a la novia y al amigo encima unas filas más atrás tuviera también una exnovia parlamentaria, ¿qué tendría que hacer? Bueno, me hubiera tenido que ir a Australia con billete de ida. Esperanza Irre no hablaba de enchufes sino de pagar casas en metálico como Carmena, pero aquí también sería aplicable. Y es que tiene mucha razón el dicho la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, porque casualmente de sus enchufes, chanchullos, machismos y nepotismos nunca se acuerdan de quejarse en Podemos. ¿O han oído ustedes a Ramón Espinar protestar de la tarjeta black de su padre y de su VPO ilegal, porque Bankia y la vivienda son temas recurrentes para él? ¿Protestan acaso porque en el Ayuntamiento de Madrid estén colocados a dedo el sobrino de Carmena o el hermano de Alberto Garzón? Y si lo de Fernández de Mesa ha sido enchufe, ¿cómo llamamos a lo de Kichi, novio de la mandamás de Podemos en Andalucía para ponerse el primero en la lista al Ayuntamiento de Cádiz? Por no hablar de las escasas o inexistentes quejas de todas aquellas que deben sus cargos en la formación a sus relaciones personales al menos tanto como a sus méritos. Las primeras damas, Tania Sánchez e Irene Montero, la segunda, Rita Maestre, y las novias de los concejales de Madrid, Guillermo Zapata y Pablo Soto, que deben estar todavía sin creerse su suerte con el ascenso. Y ahora recuerden los casos de la hija de Arias Cañete y la sobrina de Luis de Guindos, a las que el gobierno ha rechazado ascender en la CNMC y el Banco Mundial por la presión pública, a pesar de que incluso el cargo de una de ellas se consigue por oposición. ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Doble vara de medir? Pues precisamente la hija de Trump ha vuelto a desatar todas las iras de las redes sociales a cuenta de esta foto que van a ver en pantalla. Se trata de Ivanka Trump sentada en el sillón presidencial del despacho. Vale una foto que no ha gustado en absoluto ni a los medios de comunicación ni a los internautas, ya que consideran que la hija del presidente se excede en sus funciones y se cree dueña del gobierno. Podríamos hasta estar de acuerdo en esta lectura si antes que ella no se hubieran sentado en ese mismo sofá desde Sebastián Piñera hasta toda clase de niños pequeños invitados a la Casa Blanca, a petición de Obama, e incluso la dama de hierro, Margaret Thatcher, a petición de Jimmy Carter. Tiempo de contarles las últimas novedades que afectan a los autodenominados ayuntamientos del cambio. El ayuntamiento de la ciudad gaditana de San Fernando ha instalado los nuevos semáforos en las que parejas homosexuales, como están viendo, dos hombres o dos mujeres cogidos de la mano, sustituyen a las clásicas figuras con la intención, dicen, de normalizar la diversidad sexual. Eduardo, ¿qué te parecen estos semáforos gays que han instalado en San Fernando? Pues me parece, querida Beatriz, que esto que les acabamos de contar no ha salido de la pluma de Ionesco, padre del teatro del absurdo, ni de la del gran Valle Inclán, padre del esperpento. Ha salido de la absurda y esperpéntica mollera del alcalde Podemita de la localidad gaditana de San Fernando, que al grito de facha el último se ha empeñado en ser aún más disparatado que Manuela Carmena o cualesquiera otros alcaldes de Podemos. En Cádiz hay un 45% de paro, pero el alcalde de San Fernando se gasta el dinero de sus vecinos, la mitad de ellos en el paro, para que la comunidad gay de su pueblo tenga unos semáforos que les hagan un guiño especial cuando tengan que cruzar a la acera de enfrente, tal y como hacemos todos en la encrucijada de dos o más calles. Los gays de San Fernando, que tienen los mismos derechos civiles que el resto de los ciudadanos españoles, tienen además semáforos especiales, pero no porque ellos sean especiales, sino porque su alcalde es especialmente esperpéntico, aún más que Manuela Carmena, que en Madrid cierra terrazas y coloca a sus Podemitas especialmente mal cualificados de cuidadores de gatos o de hortelanos en la terraza del ayuntamiento, en el techo de los autobuses o en el tejado de las marquesinas urbanas. Gracias Eduardo, y de San Fernando viajamos a Madrid porque la ciudad ya cuenta con presupuestos para este año 2017. Tras meses de negociaciones entre el PSOE y Podemos, se han aprobado esta misma mañana en el Pleno, eso sí, con el rechazo y críticas por parte del PP y de Ciudadanos. ¿No es así, Alba Vila? Buenas noches. Así es Beatriz, muy buenas noches. Tanto del Partido Popular como Ciudadanos han llegado a calificar esta actuación del Partido Socialista como teatrillo, ya que después de 46 días, el Partido Socialista ha decidido por fin aceptar los presupuestos de la capital. Este presupuesto asciende a un importe total de 4.702 millones de euros. Y es que los socialistas han estado mareando la perdiz, atención, por 12 millones de euros, cantidad que Madrid gasta en un solo día, según Begoña Villacís. Esta indecisión se ha mantenido nada más y nada menos que durante tres meses, periodo en el que han estado negociando con Ahora Madrid, partido al que apoya en el Gobierno, pero sin llegar a ser su socio. También este presupuesto de más de 4 millones de euros supone un crecimiento de un 5% más que el año pasado. Además, un sablazo fiscal de 200 millones de euros hace que pague más la clase media, la clase corriente. El Partido Socialista anunció que se incluiría la construcción de 2.585 viviendas. Al final se construirán solamente 1.987. Es decir, han desaparecido de un plumazo casi 600. También una pérdida de inversiones de más de 300 millones del año pasado en Madrid por la política fiscal de Carmena. El interno conservador polaco es una amenaza para los valores europeos. No lo decimos nosotros, así lo asegura la ONG Human Rights Watch, que urge a la Unión Europea a que use la opción nuclear contra el Estado miembro. Así lo ha informado su propio director, Filip Damm, en la Unión Europea. La Unión Europea dice que debe castigar el mal comportamiento de Polonia. Aclaremos qué es lo que ha dicho exactamente esta ONG. Y es que lo primero que hay que contar es que cuenta, cómo no, con el respaldo de George Soros. La opción nuclear no es como se estaría imaginando la bomba autónomica. Es la aplicación del artículo 7 del Tratado de Lisboa, que por cierto no se ha usado jamás, por la que se privaría a Varsovia del derecho de voto en el Consejo Europeo y el valor europeo cuya vulneración parece escocer, sobre todo lo que más parece que no les ha gustado, es el derecho, que allí se prohíbe, según derecho, no es ningún derecho, de las mujeres acabar con la vida de sus hijos no nacidos. Es decir, el estar absolutamente en contra del aborto. Nos acompaña en plató nuestro analista experto, Paul Victoria. Paul, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues antes de nada, ¿qué significaría que Soros, bueno, qué significa que haya llegado ya a pedir que la Unión Europea use esa opción nuclear que acabamos de explicar lo que es? Bueno, es que George Soros está junto con algunos otros detrás de todas las políticas globalistas que intentan crear un nuevo orden mundial con una nueva humanidad. Entonces, movimientos como este partido polaco les molesta mucho, entonces tienen que atacarlo y destruirlo de todas las maneras posibles. Entonces, este dicho que no viene de George Soros, sino de Human Rights Watch, que está financiado por Open Society Institute, y que es financiado por George Soros, pues lo que está promoviendo es que se castiga a Polonia para que los partidos que intenten oponerse a este nuevo régimen mundial tengan miedo y entonces todo se haga según las directrices de estos globalistas. Paul, ¿quién es George Soros? ¿Por qué tiene tanta influencia? ¿Por qué tiene tantísimo dinero? ¿Y por qué es capaz de influir en tantísimos ámbitos? Bueno, George Soros es un tipo muy inteligente y muy hábil. Es un judío que estuvo en campo de concentración, la verdad es que no padeciendo mucho en Hungría, sino más bien del lado de Ágima y de los nazis. Paul padecería bastante dentro de un campo de concentración, aunque no te guste lo que defiende ahora. No, 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 esto está demostrado. Él era de la parte de los judíos que oprimían a los judíos y de hecho por eso tenía privilegios para el régimen nazi, esto está muy demostrado en la historia. Pero no es el único, siempre los nazis escogían un grupo de judíos que oprimieran a los judíos porque era más fácil controlarlos de esa manera. Vale, ¿y por qué mantiene esa lucha en contra del cristianismo? ¿Por qué mantiene esa batalla en contra de todo lo que defiende la iglesia cristiana? Bueno, es un asunto ideológico. George Soros es de los que financia y hace parte de las organizaciones secretas anticristianas que llevan décadas y siglos trabajando por destruir completamente el orden cristiano. Una vez destruido el orden cristiano, quieren destruir el orden natural. Por eso meten homosexualismo, aborto, ideología de género, feminismo, lo que quieren es destruir al hombre como lo conocemos para crear un nuevo mundo completamente distinto. ¿Con qué objetivo? ¿Cómo sería ese mundo que nos cuentas que quiere crear George Soros? Bueno, lo más importante es que él y sus compinches lo que quieren es un gobierno mundial, donde haya un poder político que gobierne el mundo entero de una forma totalitaria, quiere un banco central y están trabajando mucho en ese orden para crear una moneda única, un banco central, por eso también crean las crisis económicas para ir unificando el mundo, crean la Unión Europea, por eso hacen lo de Ucrania para integrarlo en Unión Europea contra Rusia. O sea, todas estas movidas políticas, él está detrás del tema de Siria, del tema de todas las campañas de Donald Trump, porque también es una piedra en el zapato que tienen. Él mismo ha dicho en entrevistas, Estados Unidos es un obstáculo para nuestro nuevo orden mundial. Y muy brevemente, Paul, porque se nos acaba el tiempo, hablabas de sus compinches. ¿Quiénes son sus compinches? Bueno, hay varias personas y varias familias que están detrás. Bueno, está Rothschild, está Rockefeller, está JP Morgan, está George Soros, etc. Y cómo dominan a través de intermediarios. George Soros financia la Open Society Institute, financia el Democracy Alliance, financia el movimiento MoveOn, todos esos financian un montón de instituciones que van después, el Tides Foundation que compra a los periodistas.